¡Hola! ¿Qué tal? Soy Alex Iliésar, entrenador de la selección de Pumse de Guatemala, cerrando este Open con tres oros, un bronce más, sumados los dos oros del Campeonato Panamericano el día de ayer y un bronce más. Esto es algo muy raro en realidad para empezar, estar parado aquí, que me estés entrevistando, es algo para mí lógico de entrada y segundo con la satisfacción a más no poder, creyendo que estoy en un sueño en realidad todavía con lo que se ha conseguido, pero también dándome cuenta de que ha sido fruto del trabajo día a día, que no es posible sino también gracias a la sinergia del equipo de trabajo en general de Guatemala, de toda la federación, incluido el Comité Olímpico. Todos los engranajes se han puesto de tal manera emparejados desde nuestra cabeza, como es la vicepresidenta de Federación Mundial, María Borrelo, pasando por nuestro director técnico, Saúl Lorenti, a todo el personal de la federación, para que es increíble cómo funciona todo, para que ahora se concrete esta hazaña que es ilógica. Entonces, mira, hemos estado trabajando incluidos fines de semana a doble turno con los objetivos clarísimos, teniendo un objetivo fundamental que son los Juegos Centroamericanos a finales de este año, para lo cual nos estamos preparando y esta es parte de la preparación, pero una preparación que también tenga un objetivo, un pico alto, que es como lo es el Campeonato Panamericano. Para eso, primero tuvimos que generar rutinas de coreografía de freestyle para diferentes modalidades, meternos en cada una, enfatizando en las cosas que ahora los árbitros están solicitando, estudiando muchísimas cosas, analizando videos, haciendo un research realmente grande. Eso en conjunto siempre con el equipo siempre me he ocupado y he tratado de que... Evidentemente no voy solo, voy de la mano con toda la federación, voy de la mano con los atletas y el entendernos de esa manera hace que las cosas fluyan y al final sean de esta manera. Fue realmente útil porque primero pudimos relacionarnos con panelistas de altísimo nivel en ese campamento. Ese evento organizado por Patú fue realmente gratificante para los atletas, para mí, por el hecho de la interacción que se tuvo, no solo con los panelistas sino con los atletas que llegaron al evento. Y posteriormente tuvimos la oportunidad de estar en el Campeonato Mundial. O sea, algo realmente invaluable que nos puso en la mira de muchísima gente, gracias a Dios, por muchas cosas buenas. Entonces, cosas se han ido alineando y hoy se concreta algo por como lo que has dicho, se viene trabajando muy fuerte. Bueno, hay muchísimas cosas, tenemos la bendición, repito, de tener autoridades que están velando por nosotros todo el tiempo y por eso después de esto ya llevamos una preparación realmente buena y sigue. Tenemos próximamente el Pan Am Series número uno en Fort Worth, tendremos el Pan Am Series de Costa Rica posteriormente, tendremos President's Cup en Florida, en Jacksonville y varios campamentos más siempre en preparación. Ahora lo que viene, que es el evento fundamental, que son los Juegos Centroamericanos en nuestra querida Guatemala.